Eso, y el grito de las chicas a ver, eso, y queridas cumbias, tomá Y ahí, y eso dice así Hoy, confesaré todo hoy, y contaré de este amor, y que no vas a dejar de ver Soy el que llenó tu corazón, el que busca solo amor, solo tú y yo, haciendo el amor Díselo, porque me pido decir lo que siente tu corazón Que no es querido, pero no es mío, todo es amor, que ya no sé cómo explicar Cuánto te amo, díselo, porque me pido decir lo que siente tu corazón Que no es querido, pero no es mío, todo es amor, que ya no sé cómo explicar Cuánto te amo, eso, cuánto te amo Y los aplausos bien fuertes, a ver cómo suena